Esa es la zona de aterrizaje. Nada como una entrada triunfal. Andando. Hermoso aterrizaje en equipo. UAV de suministros en camino. Ataque aéreo aliado en la zona. ¡Ataque aéreo! ¡Este la led! ¡Tengo una necesidad por aquí! ¡Tengo una necesidad! UAV de respuesta enemigo arriba. ¡Me están disparando por aquí! ¡Tengo una necesidad! ¡Tu compañero volvió a la batalla! ¡Continúen! ¡No es trabajo! ¡No es nada! ¡Ya estoy mejor! ¡No es nada! ¡Ajá! ¡Gracias! Mosquito hostil en línea ¡Ahí viene el gas! Todo el pelotón está en la zona segura ¡Infeliz! Necesito munición de gran calibre Tu compañero cerra despliega ¡Bien hecho! Mosquito hostil desplegado Mosquito hostil en línea Entrega de armamento aliada en camino ¡Idiota! ¡Fíjate bien! ¡Vuelo de reconocimiento! La vigilancia aérea está activa Ten cautela Mira tu mapa táctico ¡Me dieron! ¡Veo un enemigo! ¡Veo un enemigo! ¡Hora de la venganza! ¡Estás redesplegándote! Los drones de reconocimiento vienen de nuevo Cuida tu posición Los drones de vigilancia van hacia ti ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Veo un enemigo! ¡Veo un enemigo! ¡Marcándolo en ramas! ¡Veo un enemigo! ¡Etemigo marcado! El gas se está aproximando. Volviste a tu posición. Ve con todo. Tu compañero volvió a la batalla. Buen trabajo. Vamos a la zona segura. Enemigo entrando en el área. El resto del pelotón está marcado en el mapa. A cazar. Estén alerta. Tiene ataque aéreo. Tiene ataque aéreo. Quedan veinticinco. Sigamos alerta allá afuera. ¡Vamos tacto! Liquidación activa. Nuevos costos en la estación de suministros. ¡Espera al redespliegue! Cuidado. Resurgimiento está por acabarse. Tienes unos refuerzos en camino. Estás perdiendo terreno. ¡Adelante! Lleva a tu pelotón a la zona segura. Nadie se queda atrás. Marcando letales. Liquidación finalizada. Los precios son normales. ¡Ajusto en el blanco! ¡Están disparando por aquí! ¡Déjate! ¡Ajusto en el blanco! Ciérape en el baile de un barcoällero. ¡Esperación! ¡Esperación! ¡ reflection! ¡No! El gas está avanzando Veo un enemigo Avancemos hasta la zona segura Estoy bajo fuego Arriba No desperdicies tu vida Estén alerta Hay algunos contratos que aumentaron sus pagos Tómalos y cóbranos primero El gas se está aproximando Vamos a la zona segura Estén alerta No desperdicies tu vida No desperdicies tu vida Queda nueve Sigamos presionando Necesito munición Están acercándose Las zonas seguras están en sobre esta ubicación Sigamos avanzando Rápido Los enemigos se están cayendo en la zona Vigilen el cielo Atención No se detecta movimiento enemigo El área está despejada Baja enemigo en combate Misión cumplida Pero detectó más amenazas en camino La extracción es la prioridad Seed No se detectó más Por favor Gracias por ver el video.